Ayer la Presidenta de la Nación hizo un anuncio que impacta en millones de familias argentinas, en trabajadores formales, en trabajadores informales, y me toca a mí dar algunas precisiones y algunos detalles más acerca de la decisión que tomó ayer la Presidenta y que se vieron plasmadas hoy en tanto un decreto de necesidad de urgencia como un decreto, el 1666 y el 1667, que fueron publicados hoy en el boletín oficial y que son la norma que toma las decisiones que ayer tomó la Presidenta de la Nación. En la Argentina hay 12.350.000 chicos menores de 18 años, según el último censo y las variaciones poblacionales de estos últimos años, de los cuales el 59,6% recibe todos los meses un pago por parte del ANSES. Estos son 7.345.000 chicos menores de 18 años que reciben de manera directa una transferencia por parte del Estado Nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 3.540.000 chicos reciben asignación universal por hijo más asignación por embarazo y 3.804.307 chicos, como dijo ayer la Presidenta de la Nación, reciben el salario familiar conocido habitualmente por todos los argentinos. En definitiva, el primer punto tiene que ver con modificar el modo de cálculo de la asignación familiar, del salario familiar, no sólo considerando al individuo o al trabajador de carácter individual, sino al grupo familiar, imponiendo un nuevo tope que es básicamente de 14.000 pesos por mes por grupo familiar. Eso como primera condición y como una segunda condición, 7.000 pesos por cada uno de los cónyuges. De esta manera, podemos incluir aquellas familias que no recibían ninguno de los dos beneficios, ni el salario familiar, ni la deducción del impuesto a las ganancias, y además poder corregir esa distorsión en tanto y en cuanto cobraban, había familias que tenían un doble beneficio. De esta manera, estamos incluyendo 269.800 nuevos trabajadores con sus hijos, en promedio tienen dos hijos cada trabajador, que tenían ingresos superiores a 5.200 y menores a 7.000 y que no podían ni deducir impuestos ni cobrar salario familiar. Además, la Presidenta de la Nación ayer anunció el aumento de todas las asignaciones y como consecuencia del aumento de todas las asignaciones, aumenta las asignaciones universales por hijo que corresponden al aumento del primer rango del salario familiar. Cuando se modifica el primer rango del salario de la ley de asignaciones familiares, también se modifica el valor de las asignaciones universales para los papás y las mamás que tienen hijos menores de 18 años y que no tienen trabajos registrados. El aumento fue de 270 a 340 e implica un aumento anual de casi el 26%. En definitiva y para terminar, hay una modificación del régimen de asignaciones familiares vigente con un nuevo paradigma, se tiene en cuenta el ingreso familiar del grupo familiar y no los ingresos individuales de cada una de las familias. Las personas, todos los chicos van a estar cubiertos y van a recibir la protección del Estado o bien porque reciben de manera directa la asignación familiar, el salario familiar, o bien porque reciben una asignación universal, o bien porque sus papás pueden deducir 7.200 pesos de impuestos a las ganancias anualmente. Hay una ampliación de la cantidad de familias que va a cobrar el salario familiar, básicamente 269.000 familias que antes no cobraban y ahora cobran. Hay una cantidad de familias que tenían doble beneficio, que van a dejar de tenerlo por una razón justa como la que acabamos de ver. Y hay un aumento significativo, no solo una modificación de los rangos, sino un aumento significativo de las asignaciones, básicamente la asignación universal por hijo y las asignaciones para el primer rango, que van decididamente a permitir que no solo haya un efecto multiplicador hacia el resto de la economía, sino fundamentalmente un efecto de distribución del ingreso que es bueno para todos los argentinos.